Bueno, esto de aquí es un circuito detector de inflarrojo. Básicamente son dos plaquitas que he reciclado. Esta de aquí es de televisor y la de acá es de una radio. Pero ocupé las tarjetas para montar las resistencias, los transistores, todas esas cositas las monté. Con la ayuda del taladro que yo presenté la vez pasada, un mini taladro que ya está mejorado. Ya tiene el conector para enchufar y todo eso. Bueno, con este pude hacer las perforaciones a la esta. Bien, el circuito en sí va a detectar una señal inflarroja. Entonces vamos a prenderlo otra vez. Entonces, si se dan cuenta, al yo taparle aquí, deja de parpadear el circuito. Entonces, al acercarlo yo al emisor, que también es un diodo inflarrojo, pero es emisor. Y este de aquí es el receptor. Si yo tapo, esto no pasa mucha. Pero si yo acerco el receptor al emisor, va a haber un destello en el LED. Ya. Tiene muchas aplicaciones esto. Esto es como detector de luz inflarroja o como probador de control remoto. Puede ser como para, como un tipo de alarma también. Miren, ¿ves? Le pongo la mano. Deja de receptar la luz inflarroja. Saco la mano. Y le hace el movimiento de, bueno, el circuito. El circuito que tiene, es este. Está aquí. Este que está aquí, es el circuito. La resistencia. Está polarizado el transistor. El diodo LED. Y el, el diodo que está aquí, es este. Y este, es que reutilice las dos, las dos placas. Las dos placas estas para trabajar el circuito. Ya. Miren, ¿ves? Son dos placas diferentes. Bueno. Ahí está el, el diagrama. Y la alimentación de cada circuito. Good one. Bueno. Bien. Sea. Por favor. Gracias.